Que te bote por infiel Y no quiero verte más Que para mí ya no existe tú Ni tu celular Televidentes, hoy estoy con una mujer Que no necesita presentación, pero bueno Hay que hacerla, Karen Lizarazo Papazote ¿De quién es todo eso? Dios santo Jesús Es verdad, es verdad, está aquí al lado mío Oye, Karen Lizarazo nos viene a presentar su más reciente Trabajo discográfico Además de que está lanzando Sencillo ¿Cómo así, Karen? Ah, Juepucha, por fin puedo venir al Valle A lanzar una canción que sabe al Valle Sabe a Vallenato, sabe a Valledupar Sabe a Río Guatapurí Sabe a ti, que eres definitivamente Un vallenato pura cepa, tú no has sido acá en Valledupar ¿Verdad? Imagínate, yo soy de Huachica Pero necesitaba hace rato lanzar una canción Primero de Omar Geles Escrita por Omar Geles, que ya con eso llevas un sello garantizado Segundo, con un protagonista Espectacular como es el queridísimo Huaco Guillén Que había que hacerle este reconocimiento y ese homenaje A este hombre tan especial y querido por el folclore vallenato Y tercero, una canción con un ritmo tan vallenato Como esta canción que se llama Por infiel para todos ustedes Disponible a partir de hoy Karen, por infiel, sabroso, deliciosa Ya lo estuve escuchando por ahí Y me pegué la rumbeada de la vida Y apenas ahora que estamos comenzando año Oye, que sabroso que nos deja a nosotros Esa oportunidad de escuchar una canción tan bacana Tan jocosa, tan pegajosa Eso es una canción Imagínate, la canción arranca diciendo A la batería de tu celular La de Huaco le queda en pañal Estás demente con ese Whatsapp Todo el tiempo chatear y chatear Y el corito viene diciendo La parte más bacana dice La que le dedico al valle Y te prohíbo que me vayas a celar Que el problema no me vayas a por mal Esta canción es para el valle Para los colombianos, para el mundo, Karen De verdad, que alegría tenerte aquí al lado mío De verdad que hace rato querías tenerte aquí conmigo Con esta brisa pegándonos así a la cara Sabroso, brisa vallenato Estamos felices, más que viene el festival vallenato O sea que esta canción promete para carnaval, para el festival Y para los carenistas del valle ¿Dónde están? Por acá, por acá, por acá Venganse para acá atrás Venganse para acá atrás Que te bote por infiel Y no quiero verte más Que para mí ya no existe tú ni tu celular Que te bote por infiel Y me lo vas a pagar Cuando mis andanzas las veas por Instagram Papazote Si ya como el viento soy libre Ya no tienes nada que decirme Yo creo que después de la recordadísima y la reina Yo creo que es la única reina que va a ver por siempre La más grande, la más valiente Patricia Terán Que me está viendo desde el cielo hasta ahora diciendo Ve la pelada esta Está sacando adelante las mujeres en el vallenato Creo que Patri hizo un papel enorme Aparte que tuvo esa decencia Esa formalidad Tuvo como esa cultura tan bonita De llevar el nombre de las mujeres Sin necesidad de tanta cosa Solamente a punta de música De buenas canciones De buenos compositores De buenos arreglos De buenas producciones Y sobre todo de respeto y amor por el vallenato femenino Creo que Patricia dejó un ejemplo muy grande De que las mujeres si podemos triunfar Con solo música sin necesidad de nada más Entonces creo que Por ahí vamos por ese camino Obviamente yo le pongo la jocosidad Que Patricia no le puso Porque en esa época Era más conservador Yo ahorita soy más loquita Soy de pronto más arriesgada Aprovechando que tenemos aquí El protagonista del video De por infiel Venga Joaco Queremos aquí ¡Esta voy a pa Joaco! Este hombre Se está robando los corazones de la gente Oye Karen Como así mirabellos Yo siento de verdad envidia De la mala De que Joaco Guillén Haya estado en la cama contigo Como así En la cama literal Esta obra está Hasta como seis besos me robaste Sí, sí, de verdad Yo me la besé de verdad Sí, lo besamos No, pero eso hace parte Hace parte de De todo Y creo que Fue la misma emoción De hacer el video Que nos tocaba hacer Nuestra encendita Él sabe que Él y su familia Me quiere muchísimo Yo quiero también muchísimo A su familia Y sus hijas Toda la gente en su casa Está feliz con que Joaco y yo Hayamos sido En este video La pareja más sexy Y sobre todo La pareja más querida En el ballenato En estos momentos Yair La verdad que Me siento muy contento Agradecido de Karen Que me tuvo en cuenta Hacerme un homenaje Porque este video Para mí Hacía un homenaje En vida Creo que El ballenato Se lo Ya hacía falta Que me hiciera un homenaje Ella tuvo esa idea A raíz de esa canción Porque ese video Dirigido por ella La verdad Es que quiso hacer un video Con El mensaje Que lleva la canción Es un video Que está relatado El video A lo que dice El mensaje De la canción Y así deben De ser Los videos Con ese mensaje Todo lo que dice De la canción Ella lo relató En ese video En el video Human Pharma Soluciones farmacéuticas Una organización En la dispensación De medicamentos Y dispositivos médicos Estamos comprometidos Con el desarrollo Y servicio A nuestros clientes Los cuales Se han convertido En nuestro mejor aliado Ofrecemos productos Y servicios De calidad Por un equipo humano Con actitud de servicio Mejora continua Para los usuarios De nuestros aliados Human Pharma Subtitulado por Jnkoil